Hola hermosuras, bienvenidas una vez más a otro video de motivación de limpieza. El día de hoy vamos a estar lavando por varios días, así es que si quieres motivación de lavandería, quédate a ver el video y si eres nueva aquí, suscríbete, así es que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! A mirar a dónde es que fuimos de paseo, les voy a dejar el link abajo en la descripción. Pero este día de lavandería, o más bien estos días, fueron un poquito de por todos lados. Esto es exactamente vida real, cotidiana de mamá. No fue solamente yo enfocarme en una sola cosa, en solamente lavar. Estuve lavando una que dos lavadoras por día. Al principio, el primer día, solamente escogí la ropa y puse a lavar una lavadora. Me encargué de hacer algunas otras cosas. Tenía que ir a juegos de mis hijos, a levantarlos, a dejarlos al trabajo, a la escuela. Así es que esta motivación es extremadamente vida real. Yo trato de escoger la ropa por colores y trato de juntarlas en pilas, así como están mirando. Esta vez no me estuve enfocando en nada de la ropa de mis hijos, a pesar de que ya tenían alguna ropa en la lavandería. Así es que sí estuve ayudándoles en doblar esa ropa, pero ya ellos se encargaron de venir a levantarla para poderla colgar en sus recámaras. Igual, yo ya les he mencionado varias veces que trato de ayudarles a ellos en algunas ocasiones cuando no tienen el tiempo para poder lavar su ropa. Cada mañana me levantaba a poner una lavadora y es por eso que ustedes me pueden mirar de repente con mi pijama. Pero en ese mismo día me alisté, traté de hacer toda mi rutina de mañana. Igual, también las estoy compartiendo rutinas de mañanas en mi canal de inglés. Algunas de ellas no tienen nada de voz, así es que por si en dado caso gustas motivación de rutinas de mañanas, por allá también puedes agarrar esas ideas, esa motivación. Trato yo de lavar, como bien les digo, por un solo día o dependiendo qué tanta ropa tenga, porque ustedes saben que al momento que empezamos a lavar, pues toma su tiempo, porque ya dependiendo las horas que pongas a lavar tu ropa o los minutos, usualmente mi lavadora toma de entre 30 a 40 minutos en lavado. Y cuando estoy lavando la ropa muy sucia, que es la ropa del trabajo de mi esposo, tarda de una hora y media a una hora 40 minutos. Ya aparte le incrementamos el tiempo de la secadora. Así es que es por eso que toma bastante tiempo el lavar la ropa y no puedo solamente enfocarme en lavar en un solo día. De esta manera a mí se me hace muchísimo más mejor el lavar la ropa, poner una lavadora por mañana, terminar de sacar la ropa y doblarla. Y dependiendo qué tipo de actividades tendría en estos días, por ejemplo, estos días he estado trabajando también en limpieza de otras áreas de mi casa y ya yo después las voy a estar compartiendo. Pero así quiero que sepan que el tener una rutina de lavandería sí ayuda mucho. Por ejemplo, yo usualmente hago de a pérdida una a dos lavadoras por día, pero hay veces que cuando salemos el fin de semana o no lavo en un día se me junta. Entonces es cuando ya me tarda de dos a tres días. Y de todos modos, una vez que ya termino yo con mi ropa de lavar en uno o dos, tres días, cada día tengo que seguir lavando porque pues todos los días nos bañamos, todos los días sale ropa nueva. Y usualmente cuando todos tienen su ropa lavada y empieza a salir ropa nueva, tratamos de juntarlos a todos la ropa de un solo color, así para que no se nos junte la ropa a todos y podamos seguir lavando y teniendo esa ropa limpia. Pero cuando no sucede así es cuando ya mi rutina de lavandería cambia un poco. También el tener una familia de seis tiene muchísimo que ver el de que se nos junte la ropa porque al principio sí les hacía yo un horario a cada uno para el día específico que tenían que lavar. Pero ahora que están creciendo, sus horarios son totalmente diferentes. Todos tienen actividades diferentes y la realidad es de que hay veces que no tienen tiempo más que hacerlos los fines de semana. Entonces es cuando yo les ayudo. Igual hay veces que sí me esmero y trato de colgarle su ropa también, pero cuando no es así y tengo otras actividades yo en lista, solamente les lavo la ropa, se las doblo, semidoblo aquí en la lavandería y ya ellos se encargan de venir a levantar toda la ropa. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Uno de mis hijos acababa de lavar su ropa. Yo ya había lavado toallas un día anterior y todo se había quedado aquí en la lavandería. Solamente estoy doblando la ropa para que él se encargue de venir a levantarla y ya yo acomodar las toallas en su lugar. Esta vez no les voy a estar compartiendo la limpieza de la lavandería. Simplemente vamos a estar lavando. Así es que esa motivación ya va a ser en algún otro día. Les voy a dejar un poco de música para que se disfruten este video y probablemente quieran limpiar alguna área que necesite de su atención a mi lado. ¡Gracias! 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 así para poderla colgar de esta manera se me hace muchísimo más fácil y se me arruga mucho menos la ropa como bien dije la mayoría de la ropa siempre la colgamos entonces para mí es un poquito más fácil acomodarlas y semi doblarlas como ustedes están mirando en estos momentos y así ya simplemente me traigo los ganchos pongo toda la ropa en los ganchos y ya la puedo acomodar en el closet igual acomodo toda mi ropa por colores por tamaños dependiendo el largo de los suéteres las camisas los pantalones que uso de el diario que usualmente siempre ando con leggings un poco más en modo de deporte porque por lo mismo creo que este me gusta limpiar más un poco más cómoda pero de todos modos si me gusta arreglarme todos los días siento que ya el momento de arreglarme en el día a pesar de que tenga que estar limpiando pues al menos me siento un poco más mejor vamos a seguir con toda esta ropa igual este día si alcancé a terminar de lavar toda mi ropa como ustedes se pueden dar cuenta aquí ya no hay ropa en los mesones pues ya mis hijos vinieron por la ropa solamente hace falta uno de mis hijos y el otro pues está trabajando y en estos momentos yo le estoy doblando la ropa que él había puesto a lavar así es que es por eso que les digo que no puedo exactamente tener una rutina exacta para ellos pues sus días son súper diferentes pero aún así a mí me gusta ayudarles un poco ya para estos momentos lo último que me faltaba era la ropa del trabajo de mi esposo y a veces alterno la ropa de él con la ropa que usamos de el diario hay veces que me gusta lavarla antes pero la mayoría de las veces es hasta el final porque él trabaja en la construcción entonces su ropa mantiene muchísima tierra y se me hace más fácil que se limpie y siento que así no me va a ensuciar la ropa que usamos de el diario he estado utilizando un nuevo producto que mi hijo me trajo una muestra así es que dependiendo qué tal le guste a mi esposo la ropa cómo huele y cómo se sienta probablemente voy a comprar ese producto igual trato de usar los productos desde casa pero hay veces que sí me gusta utilizar productos nuevos nuestra motivación se ha terminado y ya terminé de colgar la ropa del trabajo de mi esposo que era lo último que me hacía falta obvio ya para mañana va a haber más ropa que lavar pero al menos ya con mi ropa ya acabo de terminar en estos momentos estoy lavando todo lo que es de la cocina los trapos de limpieza manteles y todas esas cosas que utilizo para limpiar como bien les he mencionado en algunas otras ocasiones la ropa de mis hijos ellos están encargados en sí pero aún así a mí me gusta ayudarles dependiendo en las actividades que tengan y si yo sé que no tienen al momento para hacerlo pues yo les ayudo ustedes pudieron mirar que mi hijo vino y levantó su ropa usualmente cuando yo les lavo alguna ropa o que ellos necesitan ropa que lavar yo les saco la ropa se las medio doblo y ya ellos vienen y la levantan la mayoría el 99.9 por ciento de toda la ropa es colgada igual de ellos creo que lo único que doblamos usualmente son la ropa interior calcetines camisolas y todo eso así es que por eso no me esmero tanto en doblarlas porque yo sé que las van a colgar pero espero que les haya gustado esta motivación que se hayan distraído un ratito amigo probablemente terminaron de hacer alguna cosa que tenían en su lista y la pudieron completar con si les gustó este vídeo no se les olvide de regalarme un dedito arriba que eso me ayudaría muchísimo a mi canal igual si te quedaste aquí conmigo hasta el final y no te has suscrito suscríbete así para que seas parte de mi familia las quiero muchísimo y las miro en un próximo vídeo bye un saludo